Los niños no somos del futuro, somos del presente y tenemos la capacidad de ir construyendo el mismo. Por eso las autoridades, en este caso el gobierno autónomo centralizado de la ciudad de Roama, siga gestando este proyecto para beneficio de las niñas y de la juventud de nuestro pueblo. A nombre del gobierno autónomo descentralizado municipal de Cantorrio Bamba, el ingeniero Napoleón Cadena y el mío propio como directora de este espacio que es de ustedes, la Dirección de Gestión Social y Desarrollo Humano, quiero darles la más cordial bienvenida y por supuesto agradecer la presencia de la señora Marielena Rosero, que es la directora regional Centro Concer, que es un proyecto que se comenzó con mucho esfuerzo, se ha seguido trabajando con empeño y que por supuesto lo llevaremos a cabo cada uno de los días que hacemos el trabajo en las diferentes unidades educativas a través de nuestros compañeros funcionarios que trabajan en este proyecto. El estar con niños, con jóvenes, con adolescentes nos genera energía y una energía positiva. Así es que esta mañana, queridos chicos y chicas, jóvenes, niños, adolescentes y por supuesto los compañeros docentes, que sea una jornada muy fructífera, que nos acompañe todo el tiempo, obviamente la sabiduría, la sensatez y por supuesto la alegría de ustedes. Que esta mañana el trabajo que vayamos a realizar y las experiencias que vamos recién a conocer de ustedes respecto a este proyecto nos nutran como seres humanos, que eso es lo más importante, nutrirnos de los demás como seres humanos para ser mejores cada día. Esta casa está abierta no solamente para este proyecto, sino para todos aquellos que signifiquen una retribución al estado de las personas con mayor vulnerabilidad. Y uno de esos espacios en donde están, están ustedes, están los jóvenes, están los niños y por supuesto también, obviamente, están nuestros hijos. Porque también tenemos hijos a quienes debemos darles ejemplo y buenas virtudes y valores.